Bienvenidas sean a un nuevo video chicas, aquí las ando ya saludando con otro nuevo video y en este video como ya vieron, pues es una rutina de lavado de ropa que yo comúnmente pues así la hago y a veces porque no es como rutina rutina, yo le cambio chicas, a veces compro otra marca de jabón me aburro y compro otro suavitel, pero ahorita estamos en esta rutina que ustedes van a ver Ya separé la ropa y hoy no es tanta como otras veces, ropa negra, ropa de color, camisas mías y de Luis nuestros shorts míos y de Luis nada más, la lavo por separado, la ropa que lavo a mano, la ropa de Angie de la escuela lo blanco, dos sábanas que tenía y esta es ropa de los niños, ellos si tenían ya bastantita y esto es lo que yo empiezo a hacer, pues separándola, así que sigan viendo El día de hoy para lavar mi ropa voy a usar este que es en líquido y este es para la ropa blanca y este suavitel, que ya lo tenía la vez pasada Y yo comencé a andar la lavadora con la ropa de los niños porque era lo que había como más, tenía más ropa juntada y siempre empiezo con la ropa que más tengo y que son como más cositas Ya después de un rato pues le voy a echar suavitel a la ropa Esto es lo que voy a hacer con todas las lavadoras, este mismo procedimiento por si se los pongo un poquito rápido o con música, pues ahí sigan viendo Y aquí pues como ven ya estoy echando la otra ropa que es la de color negro Y pues igual, doble tapita de jabón, suavitel y lo mismo Aquí ya había salido la ropa y pues tocaba tenderla Aquí la verdad donde yo tiendo pues se me seca súper súper bien rápido la ropa Aquí ya se Aquí la ropa Y aquí la ropa Gracias por ver el video. Ya que salió la lavadora, pues ya estoy poniendo la ropita aquí en el canasto para ir a tenderla. No me pregunten en dónde porque ya no tengo espacio. Alguna ropa ya estaba seca y la fui quitando mientras echaba la siguiente lavadora que eran ya las cobijas. Y dije, bueno, me llevaré la ropa que está un poquito húmeda para tenderla adentro y así desocupar espacio. Así que así le hice, oigan. Después de ahí me puse a lavar lo blanco. Ya ven que les dije que lo de la ropa de Angie de la escuela yo lo lavo con el jabón Ariel. Y le doy una buena tallada y pues ahí quédense viendo cómo es que lavo la ropa de Angie. Y esta es creo que mi primera vez que hago un video de rutina de lavado. No les quiero mentir, pero es que no recuerdo si es la primera vez. Pero si es que es la primera vez, este, ahí déjenme sus comentarios en qué puedo ir mejorando. Porque nunca lo había hecho y la verdad es que sí se me hizo un poquito estresante. Y al último ya andaba súper estresada porque pues eran varias que tenía que estar grabando cuando ya iba a ir a hacer el suavitel. O no sé si lo hice bien. Ahí déjenme los comentarios para las chicas que también hacen videos. Este, acepto críticas constructivas. Oigan, para que yo vaya a ir mejorando mis videos. Tendí lo poquito blanco que tenía. Ya vieron que no era mucho y pues ahí ya se está secando. Ya nada más nos falta la cobija y terminamos. Pues ya aquí está toda la ropa ya secada. Ya nada más lista para doblarlo, oigan. Y pues esta fue mi rutina de lavado. Espero les haya gustado, les haya motivado. Y pues que me regalen un like, que se suscriban si todavía no están suscritos. Y nos vemos en otro video. Bye.